Gracias. Gracias a todos, queridos amigos. Primero, decirles que estoy muy feliz de estar acá por primera vez, es mi bautismo, en este lugar de la sabiduría y poder conocernos, compartir, ya con compañeros nos conocemos de antes, una fecha tan grata como es el inicio de un proyecto importante para la memoria, para la construcción desde la universidad, de tantas cosas de las que hay que hablar y no hay que olvidar. Yo le agradezco tanto esos elogios que me apabullan un poco porque yo siempre digo soy una mujer común, una mujer como cualquier mujer de este país que lucha por lo suyo, por lo del otro y que por supuesto saca esa fuerza cuando ve la injusticia y la injusticia hace que uno reaccione de alguna manera. Yo soy Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, es un cargo que no me diferencia de las demás abuelas, simplemente nos obligaron las circunstancias a darle seriedad, entre comillas, a un grupo de mujeres en aquel entonces que empezamos a caminar por la Argentina y por el mundo contando lo que estaba sucediendo en nuestro país a partir del 24 de marzo del 76. Y lógicamente dijeron tienen que formar, tienen que tener estatutos, entidad de bien público, personería jurídica, en fin, todo eso y nos preguntaban cuando íbamos, ¿y ustedes quiénes son? Nosotros decíamos abuelitas argentinas con nietos desaparecidos, una cosa larguísima, nos miraban así y decían abuelas. Bueno, pero ustedes son las que dan la ronda en la plaza, bueno, entonces recibimos también el bautismo que tenían las madres, nos llamaron abuelas de Plaza de Mayo, hablamos con nuestras compañeras que nos precedieron en un poquito de meses nada más en la constitución de un grupo formal. Ellas en abuelo, ellas en abuelo, nosotros en octubre del 77. Doce abuelas que son las fundadoras, a las que nos agregamos un poquito más tarde otras, porque no todos los desaparecidos fueron secuestrados en la misma fecha. Cada una iba deseando que no le sucediera a sus hijos absolutamente nada por ser opositores a un sistema dictatorial. Ellos vivían en La Plata, aunque nací en Buenos Aires y bueno, ahí una ciudad universitaria por excelencia, un conurbano obrero importantísimo, fábricas importantísimas. Eran los dos grupos de choque, los grupos que manifestaban públicamente sus disidencias, a los que se los corría y a los que se empezó a detener. Nosotros no hablábamos de secuestrados ni de desaparecidos, palabras que van naciendo después. Los detenían. Nuestra visión, por lo menos en la mayoría de los casos, porque cuando después conversamos de nuestras vidas particulares con las abuelas, vemos que la mayoría de nosotras pensaban que nuestros hijos iban a volver, porque ¿qué habían hecho? Disentir, manifestarse y que en alguna cárcel estarían. Y ahí los fuimos a buscar, en cárcel, en lugares de la Marina, del Ejército, sin encontrarlos jamás, sin recibir respuestas de nadie, de aquellos que pensábamos que nos podían dar alguna luz sobre el destino de ellos. Lógicamente, ante la visibilidad de la desaparición, porque era en la ciudad de La Plata una cacería, a la luz del día, los autos Ford Falcon abrían sus puertas, introducían a jóvenes estudiantes y esos chicos no volvían. Nosotros no queríamos que le pasaran a nuestros hijos y queríamos desalentarlos. Tuve cuatro hijos, Laura, Claudia, Guido y Remo. Y sobre todo Laura, la mayor, Claudia, la segunda. Una en la universidad y la otra todavía en la secundaria. eran activas, activas, claro. Mi familia no había nunca practicado política partidaria, votábamos cuando nos tocaba. Yo nací en el 30, nací con la primera dictadura cívico-militar. Viví en dictaduras, me criaron las dictaduras, me formaron las dictaduras. Y Clarín y todos esos medios de comunicación monopólicos, masivos, que mienten y distorsionan. Siempre nos distorsionaron la información. No había televisión, había una radio. Y el comunicado número uno, la marchita, no había clase, papá no trabajaba. Y al día siguiente, a seguir. Claro, hubo momentos muy bravos, como fue en el 55, el bombardeo en la Plaza de Mayo. Ahí tendría que haber habido una explosión social tremenda. De un pueblo. Lo hubo de sectores. Y yo pensé después, ya cuando me tocó esta historia, vivirla en otro tiempo. Que no vi carteles, no vi pancartas, no vi a familiares de las centenares de víctimas que por el bombardeo murieron en esa plaza, o de los fusilados, o de los proscriptos. No se sabía cómo hacer por el, no sé, la metodología o el miedo. Yo tampoco salí. Al contrario, yo estaba en la vereda enfrente. El tema, y esto lo cuento siempre para aquellos, y no es acá el lugar más preciso, sino para que piensen cómo uno tiene que desear cambiar cuando está equivocado en la vida, porque lo criaron de una manera, porque se crió de una manera. Yo tenía a Laura en mis brazos en el 55. Y siempre digo que si hubiese salido con el resto de la población a repudiar esos bombardeos, no hubiera habido un 24 de marzo del 76. Y los 30.000 estarían vivos. Pensemos, pensemos, pensemos en que la indiferencia, los malos entendidos, las palabras de los medios masivos que nos engañan, no tienen que nutrir nuestra decisión de decir, como nos decían en aquella época, a mí no me tocó, por algo andaban, por algo será, el miedo. Porque en estos tiempos también quieren infundir miedo. Y hay que pensar entonces en aquel pasado que es presente, porque todavía estamos llorando a esas víctimas del 55. Lógicamente, como esta historia que cuento yo no la tenía adentro, yo tenía la burguesía metida, le decíamos a Laura, con mi marido, que era mucho más progresista que yo, te tenés que ir del país, te van a matar. Todos los días, Laurita, venís llorando porque algún compañero no vuelve, o te dicen que lo mataron en la calle. La respuesta fue, mamá, nadie quiere morir. Todos tenemos un proyecto de vida, pero sabemos que miles de nosotros vamos a morir y nuestra muerte no va a ser en vano. Y no fue en vano, porque estamos acá, con la democracia más larga de nuestra historia. Eso fue lo que a mí me dio la ficha de la caída clara de lo que querían esos jóvenes. Entonces, a partir de ahí, más que combatirlos, ayudarlos, protegerlos, rogar que no les pase nada. Y cuando pasó, salir, o acaso una madre cuando el hijo no vuelve, no sale a buscarlo. Por eso no somos distintas. Y nos juntamos, eso es lo que hay que hacer, juntarse. Nos juntamos, me encontré yo con un grupo de mujeres en La Plata, me recibieron, uy, qué suerte, una maestra. Yo era directora de una escuela en ese momento. Porque para hacer las cosas que ellas estaban haciendo, pequeñas solicitadas carísimas, que nos comprometían, porque teníamos que dejar ahí un certificado de domicilio. O sea, totalmente escrachadas en ese medio, que la prensa era el único que nos recibía. Pagar fortunas. Y eran mensajes de amor. Si usted sabe de un niño, qué. Luego, las cartas al exterior, cartas al Papa, cartas a los ministros, a los presidentes de otros países, esperando que se sepa fuera lo que pasaba. Porque en la Argentina, recuerden, Mundial 78, todos somos derechos humanos en este país. Cuando se estaba matando gente, torturando gente, mientras se gritaban los goles. La venida de la Comisión Interamericana fue fabulosa. Y ahí pudimos hablar con la prensa. Y seguir saliendo al mundo. Para contar, para que se sepa. Y el mundo nos ayudó. Muchísimos países de Europa y de Escandinavia fueron muy solidarios. Y los son hasta ahora. Porque nos respetan, nos escuchan, y siguen recordándonos de esa historia que vivimos. Y aprendimos. Porque, lógico, qué maestra sabe esto que había que hacer, buscar a una persona que no se sabe dónde está la mamá y dónde está ese hijito que llevaba en su pancita cuando la secuestraron. Pensábamos que había campos de concentración. Hoy sí, ya lo sabemos todo. Falta mucho por saber. Pero lo más importante, sí. Más de 600 centros clandestinos de detención en todo el país. Algunas de las propias guarniciones militares o de la Marina. La ESMA, ex ESMA, es un lugar emblemático. Y los estamos descubriendo y los estamos poniendo al servicio de la memoria. Cada centro clandestino de detención de nuestro país se tiene y se están transformando en lugar de memoria sin tocar un ladrillo de aquella señal que dejaron los que pasaron por ahí. Y para que los jóvenes de hoy, cuando pasen y sepan o entren, sepan la historia. La historia, no la historia oficial. La verdadera historia. Caminamos a la manera en que sentíamos que teníamos que hacer. Si hoy mismo nos preguntan, como a veces alguna persona del exterior, dice, Estela, ¿qué plan tienen para este año? Hacer más. Nunca tenemos un plan, bueno, hoy 20, mañana esto, pasado. Hacemos cosas, pero las vamos inventando a medida que se dan las posibilidades que se fueron dando desde que tenemos democracia sobre todo y ya las empezábamos a hacer en dictadura. Sobre todo que el tema tenga visibilidad, que no sea algo que se desconozca para que la sociedad tome conciencia de lo que pasó y que no es que a mí no me tocó, como decían algunos, porque nos tocó a todos. Todos fuimos tocados por la dictadura de una manera u otra. por el miedo, por la indiferencia, por la desaparición de un amigo, de un vecino, no el propio a lo mejor, pero el otro, el que no caminó más por las calles, el que no se lo vio más en la escuela o en la universidad. Y ese otro era parte de nuestro entorno. Y el miedo, el que mira pierde, así es que miraran para otro lado. Yo no vi nada. Y eso es lo que quieren volver a poner en práctica en estos tiempos. No tan claramente como lo hacía la dictadura, sino desde el temor de perder el empleo, porque si me ven en tal lugar, saben que yo pienso tal cosa y me echan. Fíjense que ayer el presidente echó a dos miembros de su propio equipo por la movilización sindical que hubo. Los echó. Quiere decir que nada vale, no hay seguridad, no hay continuidad. Es decir, no voy a defender a estas personas, pero voy a pensar qué actitud, si se tiene hasta con un amigo no se va a tener con el otro que molesta. Lo estamos viendo. Pero nosotros, este trabajo que hoy vemos y que nos maravilla del trabajo institucional, es porque no pensábamos nunca llegar a tener la trascendencia que tiene la lucha en Argentina por los derechos humanos violentados en esa época. Es un país que dio el ejemplo, es el país que más ha hecho en la parte judicial, después de la caída de las leyes de punto final y obediencia debida, que ya habíamos preparado también así como un sentimiento, no como una decisión, bueno, ahora vamos a hacer... No, preparado en esos juicios por la verdad que no tenían efecto penal porque no se podía condenar a nadie, nos cruzábamos con los asesinos por la calle. Pero fuimos a la justicia, hubo jueces magníficos que les costó, Rosansky, le costó su carrera, casi su vida, porque estaba enfermo ese hombre de amenazas a su familia, sobre todo. Y nos escucharon, declaramos, dejamos dos testimonios vivientes nuestros de lo que había pasado en nuestro país. Quiere decir que cuando caen las leyes, estaba todo ahí ya escrito y dicho en la propia justicia. Habíamos avanzado en algo tan bueno como era saber qué pasó y quiénes eran los responsables y juzgarlos y condenarlos. Lo bravo fue cuando se empezó con los civiles. Milagro Salas está presa por Blackier, porque Blackier que entregó, que es un asesino, que hay que juzgarlo y condenarlo con todo el peso de la ley. Es el millonario, el rico, el poderoso de la zona en una provincia que en este momento está transformada en un infierno. Y están haciendo con esa mujer, y ella misma lo dijo por negra, por indígena y por mujer, todo lo peor que puedan hacerle es violentarla, es violentarla, humillarla. Pero es una mujer fuerte y va a resistir, está resistiendo y le estamos ayudando a resistir. Y nuestra historia de 40 años se fue alimentando de nuevas ideas, nuevas relaciones, nuevos reconocimientos. En los primeros tiempos, ya en democracia, caminábamos por la calle, gente que se cruzaba, no, estas viejas. Hoy no podemos caminar porque nos vienen a abrazar, nos vienen a decir fuerza, no afloje. Cuando me dicen no afloje, no me gusta mucho, le digo, no afloje vos. Claro, si yo no voy a aflojar nunca. No afloje. Lo dicen con cariño, lo dicen con amor, con cariño, nos hace bien. Y nuestra lucha es una lucha alegre. La Casa de las Abuelas es una casa de movimiento de muchos jóvenes, nuestros nietos recuperados, los profesionales. tenemos de antes que nos reuníamos en una confitería misteriosamente o en una estación o en una casa donde teníamos que cuidar el domicilio de esa abuela, hoy tenemos varias casas. En la Exma tenemos una, la Casa por la Identidad, cuyo nombre es Néstor Kirchner. Y tenemos la Casa Central, tenemos dos pisos, tenemos la Casa Histórica en la calle Corrientes donde también hay gente trabajando. Entonces, todo eso es producto de un movimiento de mujeres que sin pensarlo fuimos construyendo de acuerdo a nuestra oportunidad y ahora más acompañadas que nunca. Todos los días se nos ofrecen oportunidades de divulgación, de participación, como este honor que me han hecho de ser parte de una tarea tan buena como la que están proponiendo y que cuenten conmigo para todo lo que me necesiten. Lástima que a veces no me da el tiempo, no me han clonado todavía, entonces tengo que venir ya con mis casi 87 años con bastón. y yo siempre digo que el bastón no lo usamos para dar palazos, lo usamos para caminar, vamos a seguir caminando y además, ¿por qué bastón? porque nunca nos arrodillamos. ¡Nunca! 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 Somos pocas ya. Las abuelas quedamos muy poquitas, tuvimos que reformar los estatutos para ingresar a los jóvenes, nuestros nietos ya son parte de nuestra comisión directiva, discutimos con ellos las acciones a seguir, las conveniencias, si vale la pena esto, si hay que hacer aquello, cuidado, nos advierten, ellos tienen su frescura, los escuchamos. Este año en la reunión de comisión directiva para la Asamblea General, renovar autoridades, yo soy la misma presidenta desde el año 89, así que renovar no sé qué. Yo tengo una anécdota muy risueña de una vez que ya empezábamos a tener pocas y bueno, estábamos siempre las mismas, no había listas, no había competencias, no había nada. Y un abuelo que había venido dice, bueno, voten las telas total, mejor malo conocido que bueno por conocer. Digo, bueno, bueno, no me haga el favor. ¿Qué está diciendo? Pero fue un chiste, por supuesto. Yo sigo allí como una más y alentando a estos jóvenes que vienen a trabajar con nosotros, que forman parte de nuestra comisión. Ya no estamos cerradas, sino abiertas, vienen los equipos a escuchar, compartimos todo. Yo quiero saber todo. Quiero enterarme de todo porque quiero ver cómo podemos seguir caminando. Ahora eso sí le decimos, y yo se los digo con el dedito de directora, mientras exista una abuela, manda a la abuela. Los nietos son los nietos, ¿no? Pero queridos chicos que realmente se han conformado en grupo, tienen sus reuniones, se intercambian sus experiencias, ayudan al que está dudoso, hacen asados, tuvieron un asado, no los invitan nunca, pero bueno, allá ellos, nosotros tampoco los vamos a invitar, no, mentira. Nosotros hacemos fiestas en abuelas, porque hay que festejar la vida de los que estamos, de los sobrevivientes. los sobrevivientes. Acá tenemos una. Los hijos, los nietos, los que faltan y los que están pensando cuándo encontrarán su identidad. Festejamos el nacimiento de nuestros bisnietos postizos, los cumpleaños, los casamientos, y hemos festejado el otro día los noventa y ocho años de nuestra vicepresidenta. Noventa y ocho años y viene a las abuelas. Y seguramente esta sonrisa y esta ganas de vivir con la alegría de estar vivas y poder seguir dejando algo en este mundo, porque aquel idiota que era yo cuando festejé iba a quedar en idiota para la sociedad y para la vida, se iba como un idiota. Hoy no sé si me voy como un idiota o no, pero me voy sabiendo que algo dejo, que algo dejo, que algo hice. ¿Y cuál es? ¿Cuál es el deseo mayor de las abuelas? Es dejar, mientras tengamos el camino y la vida, dejar las seguridades de que no se van a repetir las dictaduras cívico-militares que tuvimos del 30 hasta el 70. 86, 83. Él nunca más tiene que ser real y queremos que nuestros hijos tengan sus hijos y sus nietos sin peligro de desaparecer por pensar distinto. por eso, en este momento, en esta gestión de gobierno, donde el presidente nos llamó curro en campaña gratuitamente, donde no nos quiso recibir cuando le pedimos audiencia a todos los organismos, porque no tenía tiempo y de hoy en adelante y en más, como diciendo, no me molesten más, diríjanse a la Secretaría de Derechos Humanos. Después nos recibió porque venía Holán, que era una vergüenza, Holán quería vernos y el presidente nuestro no. No, nos recibió una charla insustancial con una persona extraña. Pero de todas formas, nosotros hemos tenido relación con todos los gobiernos democráticos. Este no es democrático, este es un gobierno legal ilícito. ¿Ilícito? Ilícito. Es legal, pero es ilícito. Entonces, el diálogo lo vamos a tener, fue lo que hicimos ayer. Habíamos pedido hablar con Peña por el caso del joven Maldonado. No pudo él, mandó al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, a la Ministra de Seguridad y al señor Abruz, Secretario de Derechos Humanos. Una reunión horrible. La cara de Kirchner, que es una cara de cera y ojos de vidrio, es la misma cara que tiene la Bullrich. Algo pasó ahí. No, impresiona, impresiona que una mujer, insisto, fue compañera de nuestros hijos, haya tomado el camino, pero no un mal camino, el peor camino, el de defender lo indefendible, el decirnos descaradamente que nunca iba a reconocer que era una desaparición forzosa. Nunca. ¿Qué diálogo podemos tener a partir de eso? Si nos ofrecen el diálogo y colaborar mutuamente entre ambos para encontrarlo. No, eso le corresponde al Estado. Es el Estado el responsable. Sacó de todo lo que fuera responsabilidad a los gendarmes. hoy me preguntaban y a qué le parece a usted que responde eso a una prensa y yo digo se sentirá gendarme ya también. Una vez apareció con un traje de faquina, ¿no? Es bueno. No sé, no hay una explicación para que una mujer pierda la humanidad porque el hombre también la pierde, pero parece que doliera más porque es decir que este chico se fue, están paseándolo su espíritu por cualquier lado diciendo hoy se está hablando que se encontró un cadáver flotando por los ríos del sur sin saber de dónde vino y ni dónde está. Yo pienso en los padres y sobre todo el hermano que es el que está allá luchando que me llamó para agradecerme. Agradecerme que si yo tengo que acompañar como las abuelas, las madres, los familiares y la sociedad en su conjunto la búsqueda de este joven que estaba ayudando a las comunidades originarias, a los mapuches, que eran siete mapuches a los que había que matar a los negros. Y que son dueños de la tierra. Y son dueños de la tierra y ahí está Béneto, Béneto robándoles la tierra. Nosotros hemos estado con ellos muchas veces en diferentes provincias porque están en todo el país, del norte al sur están en muchas provincias, como cuando se les da un espacio y se los respeta trabajan con la madera, trabajan con la artesanía, trabajan y van con sus lindos vehículos a la ciudad a vender, son respetados acá, están tirados miserablemente y les quieren seguir robando el espacio originario. ¿Cómo no vamos a defender? ¿Cómo este joven, hermoso joven, no iba a estar ahí ayudándolos solidariamente? Él no era de ellos en cuanto a su color. Era el mismo igual que ellos desde el alma, del corazón, de lo que llevaba dentro. Yo creo que esta reunión que tuvimos ayer tan fea no hay que desperdiciarla. Alguien me decía que me quiere mucho, Estela, no sé cómo vos pudiste aguantar, es que ya tenemos como una caparazón de 40 años de decir, de reírnos de esa gente, de abominar de esa gente, de despreciar de esa gente, de no desearle mal, simplemente decirle ¿a dónde estás? ¿Qué estás viviendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te crees? Porque seguramente piensan que tienen el poder para hacer lo que quieren y nosotros como pueblo les vamos a demostrar que no. Y se lo vamos a demostrar en octubre. Gracias. 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 Y vamos a volver. Vamos a volver. Quizá alguno que no está acá por supuesto pero fuera dirá, Estela, ¿estás haciendo política partidaria? ¡Sí! 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 Yo soy una ciudadana Yo soy una jubilada Yo soy abuela, bisabuela Tengo vecinos Tengo hermanos, tengo hermanos, tengo amigos, ¿cómo? ¿Qué malo hay en ser apoyadora de una gestión de la década ganada que nos llenó de respuestas? ¿Qué malo hay en ser apoyados? ¿Qué malo hay en ser apoyados? De derechos. De derechos. ¿Cuántas es cierto? ¿Cuántas universidades nacieron para la cultura de un pueblo con ese gobierno? Bueno, esta. Ahora, el presidente actual dice, hay que cerrar las universidades, ¿para qué? Es un gasto, lo que no da ganancia, no sirve. Les tenemos que demostrar que con ayuda de él o sin ayuda de él, las universidades van a seguir trabajando para la historia del país. Y si no, que lo diga acá, mi compañero. Bueno, como verán, yo podría decir lo que pasó ayer, estar lánguida, triste. Estoy más fuerte y más joven que ayer. Porque no nos van a derrotar, no pueden. El espíritu, el ánimo, la esperanza, el amor, no se derrotan. Y cuanto más quieren derrotar, lo más crece. Fíjense mi familia. Mi esposo fue secuestrado, desaparecido por 25 días. Apareció destruido, pero siguió. Murió, lamentablemente, por una enfermedad que se le hizo más grave en ese secuestro. La familia Falcone es parte de mi familia. María Claudia es parte, es tía de mis nietos. Fue esposo, Jorge Falcone, de Claudia, mi segunda hija. Somos familia los Falcone. Nos persiguieron a los Falcone y a los Carlotos. María Claudia y sus compañeros de la noche de los lápices. Secuestraron, asesinaron a Laura, me robaron un nieto. Claudia, exilio, ido, exilio. Remo, solo, perseguido, amenazado. Todos estamos de pie, luchando, y hasta los nietos. Todos. Hasta los nietos. De una manera distinta. Algunos son muralistas, otros con la música, otros con la literatura, pero siempre en la misma dirección, de crítica a la opresión, de crítica a la dictadura y de crítica a lo que está pasando en estos tiempos. Nos quisieron matar y nos sembraron, eso es cierto. Y acá estamos, ¿no? Para seguir luchando. A mí me hace mucho bien estar con ustedes hoy. El mirarnos, el podernos conocer o reconocer cuando ya nos conocíamos antes. Dejarles todo el amor de las pocas que somos, pero de todos los que somos en la institución Abuelas, que quieren todo lo que hacemos y a quienes nos quieren. Y decirles que cuenten con nosotros, que vamos a estar siempre, mientras podamos, de pie. Y el día que no estemos, de alguna estrellita, señales les vamos a mandar. Por ahora, nunca más y volveremos. Gracias. Gracias. Agradecemos infinitamente a Estela que se ha acercado a nuestra universidad y por supuesto a todos los que vinieron. Y vale otro gran aplauso para Estela. Gracias. Gracias.